¡Muy buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de LeFood Vlog! Si ustedes son nuevos para el canal no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario, suscribirse, compartir, otra vez suscribirse y dejar muchos likes. Se los agradecemos muchísimo, nos ayuda a seguir creciendo. Y amigos, sábado y lo prometido es deuda, estamos cumpliendo peticiones de suscriptores y el día de hoy vamos a cumplir una petición más de mi amigo y colega youtuber, Lauyei, del canal Lauyei, nos pidió hace unas semanas un aderezo de aguacate para ensaladas y les traigo un aderezo de aguacate, no nomás para ensaladas sino para muchas, muchas, muchas otras cosas más. Para los amantes del aguacate es facilísimo, lleva muy pocos ingredientes, rapidísimo de hacer y sirve para cualquier ocasión. Si tienes un restaurante, si tienes una taquería, si eres cocinero, si vas a hacer carne asada, este aderezo de aguacate te sirve para todo. Entonces amigos, pasamos a presentarles los ingredientes, que son bien poquitos y este video va a ser muy rápido. Regresamos a un minuto. Y amigos, regresamos a presentarles estos ingredientes, muy poquitos, muy económico y rinde muchísimo esta receta de este delicioso y riquísimo aderezo de aguacate. Y amigos, les presento el aguacate, el oro verde, esa fruta maravillosa que nos regalaron los dioses. Para todos los haters del aguacate, Lagarda, tú sabes quién eres, es delicioso, muy alto en grasa natural y muy cremoso, es una delicia. Y estos son los ingredientes que ocupamos, un par de los aguacates, 50 gramos de cilantro, el jugo de 3 limones, 2 dientes de ajo. Vamos a usar medio chile serrano, este lo pueden obviar completamente si no les gusta el picante. Un cuarto de cebolla blanca, sal, pimienta y agua. Y es todo lo que vamos a necesitar para esta receta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a poner todo en nuestro procesador de alimentos y lo vamos a procesar. Entonces regresa unos minutos y empezamos a preparar esto. Volvemos. Amigos, y esto es súper sencillo. Vamos a retirar, a partir en mitad de nuestros aguacates y vamos a retirar con mucho cuidado con la parte de atrás de un cuchillo el hueso. Y con una cuchara lo vamos a sacar, así, miren, así, lo vamos a sacar de su cáscara. Sale todo, queda limpiecita la cáscara y la podemos usar para poner la basura. Todos nuestros aguacates, rapidito, vamos a, este, sin desperdiciar nada. A ver, miren, a veces se pega un poquito la cáscara y hay que tener cuidado, por ejemplo, miren, aquí, aquí se me pegó un poquito la cáscara, a veces así pasa. Hay que tener cuidado y retirársela, porque no queremos que no sepa alguna suave algún pedacito de cáscara. Y básicamente es echar todos nuestros ingredientes, voy a poner esto por aquí, todos nuestros ingredientes al procesador. Yo los parto un poquito más para que no batalle mucho. El ajo, vamos a cortar el chile y todo nuestro cilantro. Todo esto ya está previamente lavado. Vamos a agregar de una vez el jugo de los tres limones. Los limones, aparte de darle ese sabor acidificante, bien rico, nos ayuda a que no se oxide tan rápido y nos dure un poco más de tiempo en el refrigerador. Vamos a ponerle a esta cantidad una cucharadita de sal y media. Más o menos y media cucharadita de pimienta recién molida. Para que le dé ese toque y ese sazón. Y le vamos a echar un chorrito de agua. Más o menos primero, ¿no? Y lo vamos a empezar a procesar. Y conforme vaya avanzando, vaya mezclándose, le vamos a ir agregando agua, 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 agua. Hasta que ya no batalle tanto y nos quede una consistencia relativamente líquida. Espesa, pero líquida, aprovechando la cremosidad del aguacate. Entonces, lo voy a empezar a procesar y regresamos en un momento. Muy bien amigos, ya terminamos. Miren cómo nos quedó. Nos quedó cremosito y el sabor y el aroma es riquísimo. Y lo que vamos a hacer nada más es, lo vamos a servir. Miren esta chulada. Y me va a sobrar un poquito, como les digo, rinde muchísimo, muchísimo rinde esto. Entonces amigos, esto es el aderezo de aguacate. Para ensaladas, para dipear, para tostadear. Sabe de lujo. Y si esto se lo ponen a la ensalada y le agregan unas gotitas de aceite de oliva, riquísimo. Entonces amigos, regresamos para despedir este video. Volvemos a un minutito. Amigos, como pueden ver, fue una receta sencilla, muy rápida y riquísima. Vean cómo queda. Es una chulada. Y como les digo, facilísima de hacer. Cremosísima queda. Y está de lujo para lo que ustedes gusten y manden. Entonces amigos, yo ahorita me voy a comer unas enchiladitas y les voy a poner esto encima. Como les digo, este aderecito sirve para muchísimas cosas. Si ustedes tienen un negocio, si ustedes tienen una taquería, tienen una cenaduría, venden ensaladas, lo pueden ofrecer. Y ese juguito de los tres limones que le ponemos hace que se retrase el proceso de oxidación del aguacate por mucho, mucho tiempo. Si lo guardan en el refri alrededor de 15, 20 días, por ahí del día 7 van a empezar que se pone cualquier cosita, casi nada, empieza a cambiar de color poquito a poquito. En vez de un guacamole o agregarle otro tipo de cosas que al ratito, a la hora, ya empieza a ponerse negro por encima. Este no. Déjenlo en refrigeración, bien tapadito y yo les garantizo que no empiece a cambiar de color hasta el septiembre. Entonces amigos, yo les muestro otra vez esta chulada de aderezo de aguacate. Y paso a despedir este video, no sin antes invitarlos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Acabamos de abrir cuenta de TikTok, pasen por ahí, visítenos. También tenemos nuestro blog escrito, aquí les dejo la dirección. Pasen por ahí, les tenemos ahí una playlist para cocinar en Spotify y un blog con mucho humor y mucho sarcasmo. También amigos, recordarles que los ingredientes siempre se los dejo en la descripción. Y que todos los lunes o martes, a veces los miércoles, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook. Pasen por ahí, visítenos cuando estemos en vivo. Normalmente es en un horario vespertino, pero dependiendo del invitado nos ajustamos al horario. El lunes los veo por allá en el en vivo. Tenemos un invitado confirmado, nos canceló por motivos personales, pero tendremos invitado el lunes. Se los prometo. Y obviamente recordarles que no olviden suscribirse. Se los agradecemos muchísimo. Yo me voy a empachar con mi aderezo vacante. Soy Sergio y esto es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!